Amigos les saluda José Perales en esta quinta parte de 8 de los dueños de cada uno de los equipos de la NFL así como de sus negocios y de donde provienen sus fortunas y lo estoy haciendo esto por divisiones y conforme vaya avanzando les voy a ir colgando en la parte de abajo los links por si quieren saber de alguna división o de algún equipo en particular en esta ocasión voy a hablar sobre la conferencia nacional división este así que comienzo con los Seattle Seahawks estos le pertenecen a Jody Allen que es la hermana de Paul Allen que falleció en 2018 y es por eso que heredó al equipo hay que recordar que Paul Allen junto con Bill Gates fueron los que fundaron Microsoft ellos tres son originarios de Seattle Washington y bueno pues están muy arraigados a esta ciudad también cabe mencionar que Jody junto con su hermano Paul hicieron también en 1986 una empresa que se llama Volcan y en donde hacen diversas inversiones como por ejemplo en negocios de tecnología de bienes raíces en arte así como en viajes espaciales inclusive también hacen filantropía y también esta empresa está basada en Seattle Los Ángeles Rams estos que le pertenecen a Stan Kronke que yo destacaría que este empresario fue el que construyó el SoFi Stadium este estadio para su equipo Los Rams que le costó 5 mil millones de dólares que es el más costoso de toda la NFL y para dimensionarlo por ejemplo el Allian Stadium este que es de las Vegas Raiders que se inauguró también pues en 2020 con una semana de diferencia que el SoFi Stadium este costó mil ochocientos millones de dólares es decir que el de Kronke pues vale tres veces más está muy por encima de todos los otros estadios de la NFL y vaya que muchos de estos son nuevos y muy costosos Kronke se casó en 1983 con Ann Walton que es una de las herederas de Walmart pues su padre fue Bud Walton que fue uno de los fundadores de la tienda también obvio de Sam's aunque el personaje más conocido de este negocio pues es todos sabemos Sam Walton que era el hermano de Bud es decir que Sam Walton pues era el tío de Ann y pues de ahí viene toda su fortuna desde que se casaron crearon una empresa de bienes raíces sobre todo se han dedicado a los departamentos y centros comerciales muchos de ellos están muy cerca de los Walmarts este ejecutivo también es dueño de muchos otros equipos como el Arsenal de Londres este de fútbol sóccer lógicamente Denver Nuggets de la NBA Colorado Avalanche de la NHL Colorado Rapids de la MLS este de fútbol sóccer y Los Ángeles Guerrillas que es de eSports y que es una liga de Call of Duty Arizona Cardinals estos que le pertenece a Michael Bidwell que heredó el equipo de su padre Bill Bidwell y a su vez este lo heredó de su padre Charles que él fue un exitoso abogado de Chicago que él tuvo relaciones con el mafioso Al Capone San Francisco 49ers que le pertenecen a Denis de Bartolo York que heredó el equipo de su padre Edward J. de Bartolo Sr. que él se dedicó mucho a la industria de la construcción y cabe mencionar que el que está muy metido en el equipo de los 49ers es su hijo Jed York el hijo de Denis obviamente un dato que yo destacaría es que el equipo se llama 49ers esto por los buscadores que llegaron al norte de California durante la fiebre del oro que fue en 1849 le dejo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroganbajuseperales y en Facebook y Youtube me encuentran con mi nombre